Es un honor estar aquí ante ustedes. Escuchando desde que habló el Honorable Senador Pereira y lo que hablaba mi colega el Doctor Ibarra, que tengo mucho respeto, se me ocurre hacer un asímil con un cargador de petróleo. Hay una cosa que es la seguridad del barco. Etapa uno, ¿verdad?, que es prevención. Esta es la segunda etapa, donde ocurre el derrame, que será prevención secundaria. Y ya no hubo el derrame y hay que recogerlo, prevención terciaria. Tenemos que hacer una... Me parece que uno de los conflictos mayores aquí es el petróleo y qué pasa con el petróleo. Aquí estamos hablando de un petróleo tóxico, que es la marihuana. Y otra cosa es cómo se ha manejado legalmente o jurídicamente el hecho. Es un tóxico, y paso a explicar mi presentación. Los médicos tenemos que hablar basado en evidencia. Cualquier médico que usted escuche que no le da evidencia científica, su planteamiento debe ser cuestionado. La marihuana es una droga devastadora. No hay lugar a duda. Esto está aprobado y ratificado en múltiples estudios médicos. Su medicalización, de una manera inadecuada, y peor aún, su legalización sería nefasta para el país y peor para nuestros jóvenes, como ya dijo el doctor Ibarra. ¿Cómo ha pasado en los sitios donde se ha dado? Y paso a explicar. Esto ya se ha estudiado, ¿verdad? Las hipotensas que se han planteado en Puerto Rico ya fueron planteadas en otros sitios. Y yo tengo, quizás por mi capacidad de haber presentado internacionalmente este mismo tema, un poco más de investigación que les puedo facilitar en el día de hoy. La marihuana es una droga muy antigua. Está narrada en múltiples culturas. Pero en ninguna cultura hay alusión a que todo el mundo la usaba. ¿Por qué nosotros tenemos que facilitarse a todo el mundo? Esto, usualmente está asociada a prácticas de chamanes, espiritualidad, en grupos selectos. Aún en los adiagos de Shakespeare, se encontraban trazos de marihuana, porque la marihuana activa la creatividad. Verdad que es una de las razones que se usa. Pero tenemos que ver la parte tóxica de esta sustancia. Y es mi responsabilidad ministerial el hacerle ver a esta honorable comisión ese aspecto de la marihuana. Según la Oficina de las Naciones Unidas para Drogas y Crimen, la cantidad de THC que nombró el doctor Ibarra, en el cannabis es el mayor indicador de la potencia y el inductor de los procesos patológicos cerebrales. Y esto es individual. Hay un nuevo concepto de medicina que es el polimorfismo celular, donde quizás usted se toma una aspirina y no le hace nada, y otra persona se la toma y lo mata, ¿verdad? Todos conocemos ese principio. Pues el polimorfismo de la persona no lo podemos controlar ni regular. Ahorita preguntaron si con una media onza de marihuana una persona puede funcionar, nadie puede predecir eso. Es una de las incógnitas. ¿Cómo vamos a regular eso? La funcionalidad de las personas. El cerebro es el órgano más afectado por la marihuana, lamentablemente. Hay tres tipos para conocimiento general, la hierba, la resina y el hashish. La potencia está directamente asociada a la contenido de THC. Aunque se reconoce el uso médico de la sustancia, no se puede validar el uso recreativo por su alto potencial tóxico en nuestro cerebro, en nuestro disco duro, el hard disk. El componente medicinal de la marihuana es el componente del CBD, que es el cannabinoide, al cual se debe dirigir los estudios médicos, el que tiene uso médico. El utilizar la marihuana en bruto tiene un montón de tóxicos con efectos nefastos para quien la use. El uso medicinal en lugares como California, Colorado, Portugal, entre otros, ha arrojado resultados negativos en detrimento especialmente para los jóvenes. Se ha reconocido el uso medicinal de la morfina, como hablaba el doctor Ivorra, pero no de su sustancia madre, que es el opio. Realmente lo que la naturaleza produce es el opio, no es la morfina. La morfina fue desarrollada. De igual forma, nosotros podemos coger el THC y sacar el CBD, que es el elemento médico que tiene utilidad médica. Hay un discurso en las redes que no ha matado a nadie. Totalmente falso. Daño cerebral permanente por aparición de psicosis permanente es quizás más muerte que una muerte física. Los padres en mi clínica llorando porque el hijo se quedó psicótico, o peor aún, fue a un puente y se tiró y se suicidó. Es sumamente lamentable. Y estaríamos valiando que estas cosas ocurrieran. Los psiquiatras somos quizás, junto con los emergenciólogos, los que más manejamos los efectos tóxicos cerebrales de la marihuana, que tal vez le pasan desapercibidos a otros médicos. El mayor componente psicoactivo es tóxico en el cannabis, como ya dijimos, es el tetrahidrocadamilol, pero la hierba contiene más de 400 compuestos químicos, incluyendo al menos 66 cannabinoides más. El THC puede inducir diferentes efectos tóxicos. Hay múltiples estudios al respecto en las revistas médicas. Sencillamente hay que buscarlo. Por ejemplo, un estudio en la Universidad de Mississippi acaba de validar que el alto contenido del THC es lo que está induciendo la aparición de tantas psicosis tóxicas en el cerebro. En la página 5 de la ponencia, vemos los receptores de cannabinoides y todas las áreas afectadas en la tabla inferior por el uso de la marihuana como se pretende. En la página número 6, tenemos el proceso de la liberación. Todas las drogas actúan induciendo una liberación excesiva de la dopamina, que es lo que produce la nota o el high que estos pacientes experimentan, dejando la neurona posteriormente deprivada de esa sustancia y alterando obviamente la arquitectura normal del cerebro. Cuando se fuma la marihuana, el THC pasa rápidamente de los pulmones al torrente sanguíneo que lo transporta al cerebro. Como yo le digo a mis estudiantes de medicina, el único órgano totalmente protegido, sellado, es el cerebro. Y los humanos nos hemos propuesto destruirlo. La única especie autodestructiva. El THC y respectivo método de ingesta actúa sobre sitios específicos en las células del cerebro llamados receptores de cannabinoides. Estos receptores son activados por sustancias químicas llamadas endocannabinoides, como por ejemplo alguna sustancia. Y esto es lo normal del cerebro. Al alterar, metiéndole sustancias extrañas, estamos alterando el funcionamiento regular del cerebro. El nuevo manual de nomenclatura psiquiátrica tiene toda una sección ahora de trastornos psiquiátricos inducidos por drogas y la marihuana no ha sido excluida. Esta es de las sustancias más abusadas. Es la cuarta en abuso y es la primera de las ilegales. El alcohol, el cigarrillo y la droga recetada son los primeros tres lugares. La mayor densidad de receptores cannabinoides se encuentra en el cerebro en las áreas que influyen en el placer, en la memoria, en el pensamiento, la concentración, las percepciones sensoriales del tiempo y el movimiento coordinado porque afecta el cerebelo. Nosotros queremos adolescentes andando con todas estas funciones alteradas. Las leyes no han podido evitar que los adolescentes accesen los cigarrillos y el alcohol. ¿Qué magia vamos a producir en las leyes para evitar que accesen la marihuana? Un cerebro en formación. La marihuana produce una liberación excesiva de dopamina en este sistema. Pregunta retórica. ¿Cómo vamos a proteger a los niños y adolescentes de los males de una droga que entonces sería legal? Bien, sea por medicalización o legalización. Los estudios evidencian que esto sería un disparate. Y SAMSAR especialmente se ha expresado al respecto. Los efectos de la dopamina han sido ratificados en estudios comparativos antes e inmediatamente después de fuga de marihuana, evidenciando una disminución de un 20% de la dopamina estreatal. La dopamina que queda para la función cerebral regular después de haber usado la marihuana se reduce. Por lo tanto, imposible que ese cerebro funcione de forma normal. Hay varios tractos afectados mayormente con el uso de la marihuana. El tracto mesolímbico. El tracto mesolímbico está asociado a la esquizofrenia. Y el afectarse con el uso de la marihuana es lo que está induciendo esta psicosis tan terrible que son casi imposibles de diferenciar de una esquizofrenia y que muchas veces son irreversibles estos daños que se hacen. El otro tracto es el tracto mesolímbico. El tracto, estoy en la página 8. El tracto mesolímbico es el tracto que tiene que ver con nuestras funciones ejecutivas. Todos nosotros esta mañana nos levantamos a planificar el día. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a venir a esta vista? Y todo lo que íbamos a hacer posteriormente es salir de aquí. Una persona, bajo los efectos de la marihuana, es incapaz de planificar. Ocurre una disfunción total del lóbulo frontal por la conexión de este tracto, induciendo disfunción. Y esto se ratifica y se ratifica con todos los estudios que tenemos hoy día. En la página 10 hablamos del SPEC. Los SPEC son los nuevos estudios de neuroimágenes que nos hablan realmente de la actividad cerebral que ocurre en las personas usuarias de drogas y otras condiciones médicas, especialmente las psiquiátricas. El periódico El Nuevo Día presentó el 12 de febrero del 2011 lo que llamó la generación ni ni, ni estudian ni trabajan. Este fenómeno está altamente asociado al uso de marihuana y su efecto de trigo entra en la corteza prefrontal, que regula las funciones ejecutivas y en el hipocampo, que lo tenían en las páginas anteriores, que es el responsable de que podamos aprender. Me parece que por sí solo habla de esto de lo obligado. Pregunta obligada, ¿qué es lo que deseamos para nuestros jóvenes? Una generación perdida, la generación ni ni, quizás en muchas de las familias de los presentes tenemos ese tipo de personas que están en los 30 años viendo televisión y no hacen más nada. Una toxicología muy probablemente va a arrojar positivo a marihuana. Estos hallazgos se han reproducido en estudios que son más de 300.000 jóvenes del país que no estudian, ni trabajan, ni tienen perspectiva de hacerlo en un futuro cercano. Esto es una tragedia. Esto se ha reproducido en estudios en ratas. La exposición crónica a la THC induce la reducción en la actividad dopaminérgica mesocortical, que es donde ejecutamos nuestras funciones regulares. Múltiples estudios evidencian esta disfunción frontal y es la mayor preocupación con los usuarios de marihuana y es lo que vemos los clínicos que pegamos con drogas todos los días. El aumento en la actividad frontal durante la intoxicación ha sido evidenciado tanto en usuarios vocacionales como en usuarios crónicos. Yo he visto pacientes con un brote psicótico con la primera vez que fue a marihuana. En medicina hay un concepto nuevo, se llama la epigenética, que es la activación de genes dormidos por tóxicos. Y la marihuana es un tóxico que al entrar a una persona X puede inducir una alteración de un gen que no se hubiera despertado si no hubieran ingerido marihuana. ¿Cómo vamos a prevenir para estos casos? Todas estas áreas tienen un rol en el desarrollo de las adicciones a todas las drogas. Hay múltiples estudios que están citados en estos planteamientos que evidencian en la toxicidad de las marihuanas. Establecen los estudiosos que el uso de cannabis aumenta el riesgo de la locura, de la psicosis, en un 70% y este se triplica al usarla tres o más veces por semana. Si nosotros legalizamos, que es normal tener media libre, un cuarto de marihuana, media once de marihuana encima, ¿cuánto tiene en la casa? ¿Cómo vamos a regular eso? Eso es lo que está aportando. Eso no es lo que está usando. O sea, vemos, como ya ha entrado el doctor Ibarra, son muchas preocupaciones de estos planteamientos que son preocupantes. Eso es lo que le está llevando encima, pero yo no sé realmente la cantidad que puede estar fumando diariamente. Se aumentan dos veces la posibilidad de psicosis activa, cuatro veces más probable de desarrollar ideas extrañas y tres veces más probable el desarrollo de alucinaciones. Ahí está la referencia. En la página 12 se demuestra un caso clínico que vi en mi clínica de adicción, donde podemos claramente ver la comparación de un cerebro normal y un cerebro bajo el efecto de un cigarrillo de marihuana donde toda la parte frontal de ese cerebro está apagada. Eso es lo que dice la literatura y eso es lo que evidencia la ciencia. El uso de drogas, incluyendo el cannabis, altera la estructura funcional de gran parte de nuestro cerebro, peculiarmente el cannabis, equivalente a un derrame de petróleo que va a matar toda la vida que está en esa área circundante distribuida en el petróleo. Hay una vasta literatura de los estragos de cannabis, especialmente entre los jóvenes. En los jóvenes se ha visto que si el joven empieza a utilizar marihuana alrededor de los 12 años, va a perder hasta 8 puntos de IQ en 25 años. Esto fue un estudio, Donnelly, que se realizó en Nueva Zelandia y que fueron investigadores internacionales y fue un estudio que corrió por 25 años. Un estudio muy respetado por toda la comunidad científica. Se ha visto que hay tres factores que influyen en el aumento del uso del cannabis y de todas las drogas, la accesibilidad. Si nosotros despenalizamos la marihuana, va a haber accesibilidad total. Y todo esto que acabamos de discruir va a aumentar, como ha aumentado en California, en Colorado, en Portugal y en Holanda. En Holanda suspendieron los permisos para los shops de marihuana. La mitad han cerrado y solamente cuando vayan cerrando no se va a repetir el permiso. Ha sido una debacle total. Inglaterra bajó la categoría de marihuana del B a C para ser menos tóxica y la tuvo que volver a subir por el impacto nocivo que tuvo en la sociedad. O sea, ya los datos están. Es cuestión de mirarlo y ver cómo atenuamos esto a la realidad puertorriqueña. Somos conscientes de que la penalidad actual es desproporcional a una enfermedad. Hay que trabajar con esa parte. Estos son los datos que tenemos. La medicación y de legalización de cannabis no ha bajado sino ha aumentado el consumo de cannabis entre los más jóvenes. Estos son los datos internacionales. La criminalidad que es algo que usamos usualmente ya se probó que aumentó también. Las mafias se han apoderado de los centros de marihuana aumentando las guerras entre las mafias, aumentando la criminalidad. En Portugal la ha aumentado las convulsiones por el uso de la cocaína y se observa una tendencia escalada en Francia, Irlanda, España, Italia, en el Reino Unido. En Portugal la experimentación con drogas aumentó de 7.8 en 2001 a 12.7 en el 2007. De esto hace ya 8 años debe estar todavía más alta. Holanda para los permisos para los cafés de ventas de cannabis. Las mafias mundiales se han adueñado del mercado lícito ahora de droga lo que ha aumentado la criminalidad. O sea que no se pensó nunca en esa posibilidad. Y lo que sí se ha visto especialmente en Suecia que reformas al sistema penal han sido más efectivas que la despenalización. Ahí están los datos de referencia. En resumen ni los hallazgos médicos ni sociológicos favorecen la legalización y o medicalización de esta sustancia si favorecen la revisión del sistema penal. Los estudios no evidencian que la medicalización ha contribuido en gran escala a los pacientes de posible uso. Lo que se ha visto es que se han establecido estas tiendas indiscriminadas donde cualquier persona va con un dolor X no se ha regulado estrictamente y cualquier persona va se queja de un dolor un médico le firma un certificado le da una tarjeta para acceso recreativo realmente para la marihuana. O sea que eso habría que estudiarlo y el colegio médico puede hacer esa labor mejor que nosotros hoy aquí. El uso de drogas incluyendo el cannabis altera la estructura de gran parte del cerebro. Particularmente el cannabis por su distribución heterogénea afecta vastas áreas de diferentes funciones. Endorsamos la posición de SAM que es una iniciativa Smart Approach de Marihuana que existe en Estados Unidos donde plantean que cualquier legislación sobre cannabis debe tener los siguientes componentes aumento en la prevención el barco hay que asegurarse que sea un buen barco para prevenir el derrame del petróleo apoderando a los padres médicos y otros profesionales de la salud para prevenir el uso de marihuana entre los niños ese es el futuro del país ahí tiene que empezar la prevención en los niños. Yo comentaba con la señora Roxana de Soto de la Alianza para un Puerto Rico sin drogas en una actividad social que la prevención que se ha usado y estoy de acuerdo con el honorable Pereira ha sido ineficiente porque no uses droga pero por qué no usar droga estos datos que yo estoy presentando es lo que hay que enseñarle a los niños se va a destruir tu cerebro no es no usar droga y quedarnos ahí hay que ir más allá darle ejemplo enseñarle el cerebro enseñarle a las personas dañadas por droga hemos fallado en la prevención primaria porque el approach ha sido el inadecuado estamos totalmente de acuerdo hay que mejorar la prevención mejorar el sentimiento de intervenciones breves en los servicios médicos esto nos ataña a los médicos a veces una persona nos dice que usa marihuana y cómo estás funcionando en el trabajo tú estás pudiendo concentrar tenemos que ir más allá a unos cuestionamientos básicos y uniformes aumentar los centros de recuperación en Puerto Rico yo no entiendo que en Puerto Rico existan centros de rehabilitación y en Puerto Rico no se mide hay que medir hay que medir desenlaces hay que medir resultados quizás empezar con planes pilotos y medir qué fallas y qué cosas son efectivas programas de probatoria que esto pues existe y acceso de pacientes a proyectos de investigación para mejorar los servicios que se prestan también se vería ahorita se habló creo que el honorable se dejamos y habló de youth courts en Hawái se ha implementado el hope court que tiene perdón creo que fue la licenciada Santiago el hope court que es más abarcador es un sistema más que ha sido más efectivo para el manejo del problema de droga y la cocaína en los adultos y tenemos acceso a través de la alianza para un Puerto Rico sin droga a la fuente que pueden asesorar al Senado sobre esta alternativa y sin lograr dudas repito no es legalizar la marihuana es revisar hacer una revisión al sistema penal una cosa es el tóxico y la otra es cómo estamos manejando a ese tóxico estamos totalmente en contra de la legalización si entendemos que las sanciones son demasiado altas y abogamos por una revisión del método que se está utilizando para manejar los usuarios y debe ser igual que el doctor Ibarra dijo desde un punto de vista saludbrista muchas gracias por la oportunidad de estar aquí gracias a usted doctor vamos a conseguimos más o menos en el mismo orden de lado a lado y ¿verdad? no no pero usted es la portavoz de la minoría porque comienza sus preguntas si tiene alguna muchos saludos doctor de verdad un gusto igual saludable aquí en el senado tengo una sola pregunta usted coincide en que hay que revisar el ordenamiento y que las penalidades existentes son excesivas ¿cuál estima usted que debe ser la respuesta correcta del estado a la posesión de marihuana? yo entiendo que las penas hay que revisarlas son excesivas pero no se debe de penalizar esa persona debe hacerse responsable porque está haciendo algo que le va a hacer daño lo que pasa es que aquí hay montones de sistemas de ayuda no hay un sistema uniforme hay que uniformar los servicios prestados ¿qué se debe hacer en todos los sitios que estén dispuestos a dar ayuda? y ser uniforme y medir resultados ¿pero sugeriría alguna penalidad en específica? ¿cree que debe continuar la posibilidad de reclusión? ¿debería ser únicamente probatoria con algún tipo de seguimiento? a mí me parece mi experiencia con las personas que van a probatoria ha sido bastante efectiva y nos evitamos todas las complicaciones de la cárcel que ya incluyendo las médicas que el doctor Ibarra muy bien abundó y eso sería una alternativa si no cumple con la probatoria con pruebas seriadas y una eventual rehabilitación yo creo en la rehabilitación de la droga yo difiero de que una persona una vez adicta es adicto para siempre yo tengo motones de pacientes que han salido de la droga o sea yo creo que tiene que haber un sistema motivador que ayude a ese paciente a apoderarse de ese proceso que es bien difícil el mundo de la droga es bien terrible el cerebro desarrolla receptores y se convierte en una enfermedad o sea que llevar una media onza de marihuana no nos va a resolver nos va a complicar el problema vamos a tener más adictos hay que modificar la penalización y estructurar un sistema uniforme que rija el gobierno para esa rehabilitación y estamos dispuestos a contribuir en el desarrollo de ese sistema muchas gracias gracias senadora no veo senador senador power si solamente una pregunta también y es con relación a si usted entiende que la penalización aunque sea con a unos niveles menores a los que hay ahora ha contribuido en algo a limitar el acceso a la droga porque es que me mencionan que la propuesta va a ser accesible la droga que se habla de la acumulación que pueda tener en la casa la persona como si no fuese algo que está sucediendo ya ahora mismo está accesible en todas partes y hay puntos de droga al lado de todas las escuelas porque no buscar entonces una alternativa para que podamos dentro de esta legislación pues de algún modo restringir eso pero ciertamente por lo menos como yo lo veo la criminalización lo que hemos estado haciendo por 40 años no ha hecho nada por limitar el acceso el acceso ya está por todas partes y no sé cuál será su reacción a esa pregunta estamos de acuerdo en ese aspecto la accesibilidad está en todas partes eso no lo vamos a poder controlar por eso la prevención palabra mágica tiene que empezar bien temprano posiblemente no vamos a ser efectivos en los usuarios actuales porque ya están adictos la marihuana es altamente adictiva el que diga lo contrario que busque la literatura que está disponible podemos empezar con prevención primaria desde bien temprano como ya dije anteriormente está en la presentación de ustedes y no vamos a poder evitar el acceso si entendemos que el sistema penal hay que revisarlo porque las penas son excesivas si yo por ejemplo soy una persona con propensidad a ser adicto voy a fumar voy a probar la marihuana legal porque puedo tener hasta un poder ver cantidad y me voy a ser adicto quizás el que está a mi lado la probó y la dejó y eso tampoco lo podemos cuantificar quien va a resultar adicto de probar marihuana y quien no por lo tanto no se debe de penalizar porque no sabemos como x persona individual va a reaccionar se debe revisar las penas pues tomando en cuenta todas estas variantes verdad que hay personas que cayeron por accidente en la adicción y otros realmente que son inmunes hay un tercio de personas inmunes a la marihuana que funcionan perfectamente un tercio desarrolla disfunción y un tercio desarrolla psicosis es lo que los estudios nos dicen entonces esto es lo que hablábamos ahorita al principio verdad es como el barco que derrama petróleo vamos a prevenir teniendo un buen barco para evitar la prevención secundaria que sería el derrame y la limpieza y yo creo que nadie duda en que puede que ocasiona unos daños de verdad neurológicos tal y como el mismo alcohol lo puede ocasionar cuando un menor de edad lo consume la pregunta es si dejando la marihuana en el mercado negro sin provocar eventualmente algún tipo de control vamos en realidad a hacerlo mejor en mi opinión ahora mismo un cigarrillo legal está más inaccesible ya a un menor de edad que la marihuana que la venden en el punto de droga sin pedirle identificación al muchacho al lado de la escuela en todas las comunidades de este país porque es la realidad en legalizarla estamos validando que aparezcan todas las enfermedades que están asociadas a la marihuana y entonces el gobierno del estado se hace responsable de toda la disfunción que aparezca en la sociedad o sea ninguna sociedad históricamente todo el mundo ha estado usando marihuana ha sido un grupo de chamanes y siempre ha estado disponible o sea siempre ha habido el control porque ha habido el conocimiento por lo menos eh instintual de que si la usa todo el mundo la sociedad no va a poder correr y los jóvenes van a dirigir el país en unas décadas y no van a tener el cerebro para hacerlo sin lóbulo frontal y la marihuana apaga el lóbulo frontal estos son estudios evidenciados ninguna persona puede ejercer sus funciones al 100% así que el hecho de que esté disponible o no esté disponible son otros 20 pesos pero desde el punto de vista médico ¿verdad? que no es que yo puedo hablar es dañina es altamente dañina y su legalización sería como regalar el virus del VIH a la sociedad porque no es igual de intoxicar con todo respeto que el alcohol la marihuana permanece en el cuerpo por más días el alcohol se elimina lineal y va a tener daños a la larga por industria tonal de emergencia alcohólica pero la marihuana se queda inhibiendo mi capacidad de funcionar por varios días una prueba de toxicología de marihuana puede ser positiva hasta 30 días post-consumo o sea que la intensidad de afectación al sistema global de esa persona es mucho más prolongada y no estamos tampoco tomando en cuenta el problema de criminalidad que es un problema de salud social de salud pública perdón que tenemos en Puerto Rico que ocasiona la criminalización ¿no? de la droga y dejar esto en manos del mercado negro yo lo que pienso es que debemos mirar como ya hemos sido exitosos orientando a nuestros jóvenes sí con respecto al uso del cigarrillo que ha disminuido dramáticamente en nuestra sociedad siendo algo muy adictivo hemos sido ya exitosos ahí yo creo que de algún modo si nosotros le quitamos ese negocio al mercado negro y llevamos a cabo esa campaña llevamos a cabo esa campaña llevamos a cabo perdón esa campaña de la que usted menciona de la que usted habla podríamos lograr algún tipo de resultado mucho mejor pero creo que es necesario sacarlo de la de de la ilegalidad porque ahora mismo como están las cosas como lo hemos hecho por 40 años no hemos logrado frenar esa oferta y es el problema la oferta está ahí y no hay manera de no ha habido manera de bregar con esto esa hipótesis honorable senador de natal fue la que propuso california fue la que produjo la que propuso colorado portugal y holanda y la criminalidad y el trasiego ilegal no bajó aumentó o sea que de alguna manera las mafias han logrado de que no de que eso no haya sido la realidad esa hipótesis ya fue derrotada en todos estos sitios que se probó bueno yo lo que la documentación está en la referencia la puedo buscar la evidencia de que eso no ha sido efectivo bueno yo si pienso que los costos para el estado producto de la perdón de las políticas públicas que hemos estado impulsando durante décadas son inaceptables los costos sociales son inaceptables yo creo que si está muy bien la labor de prevención pero creo que mientras nosotros no agarremos el toro por los cuernos mientras de algún modo no reglamentemos de manera racional como mencionó ahorita el uso y la oferta de esta sustancia dañina que estoy de acuerdo por completo con usted no vamos a resolver el problema y mientras siga siendo un pues objeto de esta criminalización desproporcional mientras sigamos con los mismos enfoques vamos a provocar que permanezca la situación como ha estado durante décadas va a seguir el punto de droga allí va a llegar la policía lo va a eliminar y vuelve al otro día y surge y los jóvenes van a seguir teniendo accesible esa sustancia tan dañina y por eso creo que la regulación de de esta sustancia puede proveer unos resultados más positivos yo creo genuinamente como mencionó ahorita que ahora mismo a un joven se le hace más difícil adquirir un paquete de cigarrillo legal que adquirir un cigarrillo de marihuana lamentablemente yo creo que esa es la realidad en Puerto Rico en todas las comunidades le voy a explicar mi experiencia yo he sido invitado por varios colegios donde el problema con la marihuana es sumamente alto y empiezo mi conferencia y digo ¿cuántos aquí creen en la legalización de la marihuana? al comienzo todo el mundo levanta la mano después que debo esta explicación de todo el daño ¿cuántas personas levantan la mano? en la inmensa mayoría de los colegios nadie levanta la mano por eso yo entiendo en la prevención y en la educación es un arma mucho más eficaz más segura que la legalización o la no penalización por posesión porque yo le digo tiene encima media onza y en la casa y ese nene de hecho sucede ahora mismo eso la defensión escolar y la expulsión de las escuelas ha aumentado dramáticamente en los lugares donde se ha medicalizado y o legalizado la marihuana o sea el problema ha aumentado de una manera seria pero el problema es que ese problema está ya ahora mismo está accesible y lo puede y sabe Dios lo que tienen en la casa la marihuana está ahora cuarto en la droga de abuso si se legaliza yo estoy seguro que va a ser primero y entonces la disfunción cerebral va a ser impresionante en todo esto especialmente los jóvenes que no hemos podido evitar que los jóvenes usen alcohol ni cigarrillo como vamos a poder evitar que usen marihuana pero fíjese que el cigarrillo ocasiona también muchos daños y yo no estoy debatiendo de cual causa más daño posiblemente la marihuana el cigarrillo causa mucho daño es legal y el consumo lo hemos logrado disminuir porque lo estamos reglamentando y yo creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a reglamentar esto de una manera nacional pero la criminalización me parece que no ha dado resultados y no veo cómo vamos a poder cambiar lo que ha sido una tendencia ya de décadas y yo creo que verdaderamente la manera de eliminar esa oferta y de eliminar esas consecuencias sociales que tiene el negocio de la droga porque no estamos tomando en cuenta el problema de crimen de asesinatos que ocasiona el trascido ilegal de esta sustancia y por eso pienso pues que tenemos que buscar otros modelos a lo mejor no es el de California pero en Europa en la mayor parte de los países no existe la criminalización que existe en Puerto Rico y tiene muchos menos problemas sociales como consecuencia del uso de esta droga y por eso creo que tenemos que mirar a otro lugar con todo respeto los datos no son eso los datos son que se han complicado los problemas esa evidencia está disponible y la tienen disponible en las referencias que se les suministraron eso es lo que se ha hecho público pero no es la realidad que están viviendo esos países bueno yo creo que con meramente comparar las tasas de criminalidad y de problemas sociales a simple vista basta pero podemos discutir más a fondo otro tipo de problemas que pueda que el modelo de Puerto Rico no funciona hay que modificarlo sin duda muchas gracias doctor gracias senador se une se une al trabajo de la comisión el presidente del senado el senador Batia senador usted quiere hacer una pregunta o una aprobación si simplemente buenas tardes buenos días a ustedes buenos días a los distinguidos visitantes al senado gracias a los que están deponiendo este es el espacio lo importante aquí es el espacio que se está dando para discutir estos temas y yo creo que el país necesita quitarse los tabús y quitarse los corchos y los tapones para discutir estos temas y es lo importante que yo creo que tenemos que hacer aquí el día de hoy así que le agradezco mucho como representante del grupo de los psiquiatras de Puerto Rico que venga aquí y nos traiga esa ponencia yo tengo solamente una pregunta para usted y estoy deseoso de escuchar entonces creo que al doctor Vargas Vidot que viene es el próximo deponente la pregunta es el mismo análisis que usted acaba de hacer aquí hoy que yo puede compartir lo puede que lo comparta es el análisis que se puede hacer sobre pregunto pregunto sobre la cerveza o sobre el alcohol o sea hasta qué punto ese mismo análisis que usted hace hoy se aplica sobre sustancias que ya están aceptadas en la sociedad y dereguladas precisamente por la el efecto nocivo que la prohibición tuvo en los Estados Unidos mayormente durante la década de los 30 20 y los 30 la pregunta sin lugar a dudas es que sí la evidencia científica actual sobre alcohol y drogas es altísima del daño que producen cómo se van a deslegalizar como todos sabemos hay un montón de fuerzas económicas detrás del congreso americano y por eso siguen legales el alcohol también induce una serie de daños cerebrales el alcohol en todas sus manifestaciones ¿verdad? según la concentración y lo vemos en los accidentes esto no sería diferente con la marihuana ¿quién me dice a mí que una persona X se acaba de fumar en un moto y va a guiar adecuadamente por las carreteras? o sea va a ser lo mismo le vamos a añadir otra carga más al estado de potencial de daño o sea seguimos añadiendo en vez de evitar que lleguen más facilitaríamos que llegara otra agresión más si no hubiera vida el alcohol es tóxico la cigarrilla es mega tóxico y la marihuana es tóxica o sea pero a lo que yo quería llegar es si compara una y la otra el hard liquor o cerveza vino y la marihuana ¿cómo compara en términos de la capacidad motora o la capacidad de un individuo porque la evidencia que yo he leído es que digo claro depende de cantidades y todas estas científicamente no nos puede llegar a una conclusión pero la pregunta es de lo que hemos leído puede ser más nocivo para el cuerpo y para el individuo el uso de alcohol que el uso de la marihuana ¿eso es cierto o no es cierto o no sabemos? Hay una condición que se llama pathológica de o sincratin intoxication con alcohol que son personas propensas a un cambio dramático en personalidad con un trago de alcohol eso mismo se ve con la marihuana o sea en términos de posible letalidad son comparables muchas gracias no tengo más preguntas señor presidente muchas gracias por haber sacado su tiempo para compartir con nosotros en la mañana de hoy muchas gracias la senadora Peña se fue si se tuvo que asentar unos minutos se sentaron ok muy bien pues el senador Nieves buen día doctor buenos días doctor estuve revisando la ponencia usted tuvo oportunidad de leer el proyecto del senador 517 si lo leí lo tengo aquí de hecho muy bien que como no vi ninguna referencia en su ponencia del proyecto pues quería pues pregunto usted mencionó en sus comentarios que usted no está de acuerdo con o usted entiende o su opinión y quiero confirmar eso de que las penas que existen ahora por la posesión usted indicó que eran altas es correcto usted entiende que se debía revisar eso es lo que dije que se debería revisar las penalidades asociadas a la marihuana no de penalizarla muy bien en su ponencia usted habla de que está puesto a la medicalización y a la legalización la evidencia que tenemos disponible de la medicalización no ha sido estructurada si en Puerto Rico se considerara esa posibilidad debería ser para unos estrictos estándares de indicación médica y no como está ocurriendo en California y Colorado que cualquier persona dice me duele el codo y automáticamente se le da una licencia para que compre marihuana en unos shops que venden bebidas energizantes con marihuana médica toda una serie de productos se ha despirtuado el concepto del uso medicinal real no es lo que existe en California de Colorado es un mercado libre en unos shops que llaman médicos que realmente es una vergüenza para la clase médica yo estaría de acuerdo con un estudio estructurado con indicaciones específicas por ejemplo la marihuana se ha visto que en la amiatrofis lateral esclerótica tiene uso que para pacientes con cánceres terminales tiene uso hay unos usos específicos que están validados pero no para cualquier cosa para condiciones hepáticas pues si eso se especificara de esa forma se podría avalar la utilización médica y el componente como les dije no es el tetraído canabirol es el CBD CBC que es un canabiroide específico que se puede extraer y propiciar aquí la creación de productos que tengan ese componente como la morfina que hablaba el doctor no se usa el opio se usa la morfina que es un extracto del opio pues aquí usaríamos el extracto de la marihuana con efectos medicinales no hay por qué someter a una persona toda la toxicidad de la marihuana en bruto estaría de acuerdo conmigo que el propósito único del proyecto que estamos discutiendo el 517 es atender el asunto de la despenalización de la posesión simple de la marihuana hasta una onza es que yo estoy estoy de acuerdo que ese es el objetivo en el cual yo no estoy de acuerdo la posesión simple no me garantiza que esa persona está usando poca marihuana está cargando poca marihuana la pregunta es si un policía coge a una persona y lo coge hasta una onza de marihuana usted está de acuerdo de que el estado pueda procesar a la persona y que esté tres años preso yo dije insisto estamos de acuerdo que se revise esas penalidades no estoy de acuerdo que se le retire la penalidad a esta persona por poseer x cantidad ok porque es un prospecto paciente un prospecto adicto eso es lo que lleva encima eso no me dice cual es el hábito real de la persona eso es con lo que lo cogieron eso es un estado in situ no es la realidad se tope el iceberg y si a la persona en ese caso usted está de acuerdo con el propósito del proyecto de bajar las penalidades de bajarla aunque aquí el proyecto lo que habla es de que no exista penalidad en cuanto a la posición simple pero en caso de bajarla cual sería usted tiene alguna recomendación hasta donde debe llegar esa penalidad yo preferiría esperar las recomendaciones del colegio de médicos porque obviamente no es mi área de peritaje no legislar yo hablo como aspecto médico y lo que me parece que es adecuado pero no me atrevería a proponer ninguna penalidad porque desconozco los procesos acá del senado y en la cámara pero si sin lugar a dudas hay que revisarlo pero eso es una o sea me parece que la responsabilidad del estado es velar que ese que posee algo tiene un problema porque otra gente no usa marihuana perdón que esa persona exportadora de X cantidad de marihuana pues vamos a ayudarlo porque usa marihuana si hay un montón de gente que no la usa una pregunta un usuario es igual a un adicto en términos médicos se define en drogadicción lo que es abuso y lo que es dependencia abuso es que por ejemplo yo no me defumo en moto ocasionalmente dependiente es la persona que usa continuamente la sustancia y tiene cambios asociados a ella pero yo no puedo dar abusarle el fin de semana yo bebo en exceso eso es abuso ahora si yo bebo todos los días y me tengo que levantar a beber pues yo soy un adicto al alcohol la cantidad por cantidad frecuencia y efectos secundarios el buscar la droga insistentemente o el no dejar de usarla por ejemplo yo tengo muchos amigos que dicen yo no soy adicto a la marihuana pero no paran de usarla eso es un adicto pues no podemos estar en una conversación sin que fume marihuana muy bien no tengo más preguntas me parece que usted comparte el propósito del proyecto de de bajar la no se le evita la penalización sin lugar a dudas gracias gracias senador nieve senador carmelo ríos muchas gracias señor presidente yo le iba a tomar muchas preguntas yo creo que su posición está clara pero sin embargo a raíz de la pregunta de los compañeros ahora me surgen dudas porque yo estoy claro en su posición lo que pasa es que el debate no se centra en el asunto de como plantean de despenalizar a pesar de que ese es el nombre que tiene porque el despenalizar con el efecto de legalizar que es el mismo entonces es un debate que como dice la senadora Santiago confunde a mi lo que me interesa yo creo que usted está claro es el aspecto médico pero el médico es un colateral de lo que es el análisis que está llevando esta escena de una discusión dentro de las cabezas que tiene el problema si esto es un concepto de que cogemos la persona con una onza que es lo que plantea el proyecto y esa persona tiene que ir presa tres años lo que yo creo que hay un consenso que debe ser no ahí no debe haber debate es correcto versus el mercado que se abriría con los efectos colaterales ya sean médicos sociales económicos y todo lo que es el debate que se ha centrado en colorado en california en europa en diferentes lugares donde se ha tratado esta clase de concepto entonces yo desde el punto de vista que usted ha expresado que es uno su especialidad es perdón psiquiatra psiquiatra yo creo que es uno importante y viendo que tenemos en la audiencia al doctor muy conocido y reconocido en el asunto de la adicción varios colegas porque entonces luchamos y veo el argumento del alcohol que dos malos no hacen un bien entonces el argumento que veo que recurre es que pues si el alcohol es malo si el cigarrillo es malo claro que lo es y por qué lo hacemos ah porque pagan impuestos entonces cuántos millones nos cuesta a nosotros el luchar contra el cigarrillo luchar contra el alcohol entonces le vamos a incluir unos millones más para luchar contra la marihuana o sea yo creo que ese es el issue porque yo poniéndome también en el punto de vista si tuviese una enfermedad gracias a Dios no la tengo y la marihuana fuera una de las medicinas disponible es diferente el debate al que la tiene por recreación porque quiere tenerlo porque es un ciudadano y dice el gobierno no puede decir a mí lo que yo puedo hacer con mi cuerpo que es un debate también que se da pero entonces eso me trae a mí o me conlleva a mí que sea un ciudadano que no la utilizo que tengo que estar expuesto a los que la utilizan con los efectos de que conduce de que voy para el trabajo lo que conlleva la responsabilidad social no estoy juzgando pero son preguntas que yo me hago dentro de este debate y yo creo que en el punto de vista suyo su opinión es clara ¿verdad? que no se debe despenalizar es correcto que lo que se debe es regular quizás la pena que tiene impuesto ahora mismo el concepto porque le soy honesto el drug court yo que lleve esta clase de caso cogen a esa persona que quizás no es un usuario habitual lo cogieron la primera vez tuvo esa experiencia y lo mando para el drug court para que pase un proceso de seis meses que me cuesta dinero también o sea que yo también tengo mis reservas con drug court y tengo psicólogos trabajadores sociales penales en esa persona que lo usó una vez pero después si lo cojo se revierte entonces tiene la sentencia las dos pruebas con drogas del 1985 y realmente no hay programas perfectos que yo haya visto verdad son un trial and error que hacemos los humanos pero hay que buscar lo que es menos malo el yo legalizar o hacer no punitivo el poseer X cantidad de X droga yo estoy aumentando las probabilidades de morbilidad con esa sustancia versus si yo acepto esto está mal pero yo te voy a tratar de una manera benévola a darte la oportunidad de que tú aprendas que esto no es bueno que te hace daño y te puedas rehabilitar es mucho más efectivo que legalizar que todo el mundo utilice X cantidad y sea legal vamos a aumentar la morbilidad de los trastornos sin lugar a duda me parece más efectivo trabajar en el manejo legal de este caso que en legalizar el poseer marihuana que quede claro el concepto legalizar en el análisis lo dije yo no es que el proyecto dice de legalizar es que mi interpretación es que el despenalizar decriminalizar tiene el mismo efecto pero no quiero ponerle en el argumento de que el senador Pereira en su proyecto quiera legalizar es que mi interpretación es que es lo mismo pero es una interpretación muy mía no quiero entrar en ese debate así que siendo justo con el debate no tengo más preguntas solamente esa era preocupación y ese comentario para el análisis muchas gracias senador Río el senador Martín Vargas yo tenía varias preguntas primero era sobre cuáles son los efectos que tiene sobre el alcohol y el secarrillo sobre el individuo ya el presidente hizo la pregunta pero ¿qué por ciento de personas dependientes de la marihuana atienden ustedes? pues no te puedo hablar del por ciento porque no sabemos el total de la muestra perdón no te puedo hablar del por ciento porque no conocemos el total de la muestra de usuarios reales que existan pero es frecuente y llegan cada vez con más toxicidad ¿y cuál es la mayoría de los pacientes que ustedes atienden sobre los efectos de la droga sea tanto el alcohol como la cocaína o la heroína? lo que más está llegando realmente es marihuana es lo que más frecuentemente se está viendo en los jóvenes en los adultos puede ser el alcohol y la heroína está bastante baja en mi práctica puedo hablar de verdad pero que yo veo que es una clínica privada la marihuana en los jóvenes psicosis de marihuana es lo más que estamos viendo los psiquiatras en la juventud es decir yo entendí primero usted me indicó de que no tenía estadísticas o sea yo no tengo los datos de cuántos adictos a marihuana en Puerto Rico no la tengo además hay múltiples centros y aquí no sé Puerto Rico adolece de estadísticas generales que es una cosa que se puede hacer a ver qué está pasando con las cosas en diferentes cosas en los diferentes sitios del país que nunca podemos hablar de estadísticas puertorriqueñas porque esos datos no existen hay que crear un banco de datos donde quiera que sea el servicio que se someta a un informe de qué se está tratando eso no lo existe y la estadística que usted ve qué por ciento de cuál por ciento estos datos son usualmente internacionales si pero la estadística que usted ve en su clínica qué por ciento sobre el uso de marihuana de jóvenes por lo menos 50% de los que vienen a la clínica y estamos hablando jóvenes entre qué edades menores de 18 años menores de 18 años un programa para adolescentes y claro los de 18 ya entran en el programa de adultos que también son un porciento bastante alto gracias hay más preguntas señor presidente gracias senador algún otro senador no doctor cabán déjeme hacerle unas preguntas técnicas en términos de la a la composición de la clínica que usted dirige qué disciplinas también participan además de la psiquiatría psicólogos ¿alguna otra? perdón ¿alguno? psicólogo ok eh la quiero decirle que el porciento de recuperación en nuestro programa es bastante alto por eso yo creo en prevención intervención temprana ok eh en verdad yo como existe aparentemente tanta confusión acerca de lo que el proyecto hace lo que el proyecto no hace el proyecto 517 lo único que señala es que no debe ser un acto criminal para un adulto de 21 años tener menos de una onza de marihuana aceptando por los propósitos de la conversación que uno tiene eh verdad eh con los testigos pero lo que el proyecto hace o pretende hacer es algo con lo cual usted está de acuerdo eh no yo exactamente lo que como yo lo entiendo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que la penalización para la posesión de esa cantidad debe ser modificada ok es lo que yo entiendo muy bien eh me está o sea las observaciones que hace para el uso de adolescentes de marihuana y el resto de las cosas vamos a darlas como buenas pero esas cosas están sucediendo ¿verdad? y la evidencia es que si no se mantienen reguladas ocurren más es lo que ha ocurrido en los sitios que se ha desregulado entiendo su posición que la falta de eh reglamentación puede aumentar la incidencia de uso pero el proyecto pero el proyecto pretende descriminalizar o sea vamos a vamos a estar bastante claro aquí no es bueno para un chamaco de 18 años que lo metan preso tres años por eso las penalidades deben ser revisadas por eso estamos de acuerdo muy bien eh y y las otras consecuencias porque uno no llega uno no llega eh es un instante uno no se no se solidifica en la cárcel es un proceso completo a ti te arrestan te encuentran causas te pasan por un proceso todo ese tiempo es horrible y debe ser modificado muy bien entonces en términos de de la de los porcentajes usted hace una observación en su ponencia que me 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 causa curiosidad o sencillamente no lo entiendo en la página 3 si le puedo leer o verdad compartir con usted en el último párrafo si nos vamos a la penúltima oración esa oración comienza al presente que se ha visto que progresivamente las cepas de marihuana que se mezclan las flor están condensando el contenido de THC y que hasta para la fecha del 2011 había subido a 35% la concentración que eso es casi letal para el cerebro y que a la fecha de hoy ese porciento posiblemente sea más de 35% exacto pero lo que no entiendo es la observación de que los traficantes quieren más concentración para aumentar los costos esto es lo que dicen los teóricos verdad que ellos lo que están promoviendo es cepas modificadas transgenéricas que tengan más concentración de THC que puedan extraer más THC que es el componente de la nota para aumentar las ganancias o los precios exacto para aumentar los costos del consumidor como un extracto de perfume en una colonia ellos quieren tener extracto de perfume como una observación general quizás si interviniéramos para controlar la producción de la planta entonces pudiéramos de una manera distinta o sea bajar la concentración de de Delta 9 eso me parece que requeriría estudios científicos es un punto totalmente válido y me parece adecuado si ustedes buscan la página 2 yo cito de los mil y una noche dice alguna vez mi buen rey un hombre que era pescador por trabajo y comedor de hachís de ocupación lo que ganaba sacaba un poco para comida y el resto la suficiente cantidad de hierba para extraer el hachís usaba el hachís tres veces al día en la mañana con el estómago vacío a mediodía de la noche así nunca dejaba de estar alegre y aunque trabajaba duro como pescador lo hacía a veces de forma extraña esto tiene miles de años y ya se había disfunción con el uso de la marihuana para ese entonces y ahí las concentraciones no pasaban de 4% hoy día llegan por lo menos al 35% o sea que la magnitud salubrista del impacto de ese incremento en THC hay que tomarla en cuenta si se lograran cepas bajas podemos hipotetizar que el impacto sería diferente yo no me atrevo a asegurarlo pero sí hipotéticamente podremos decir que sí pero ya vemos ahí que la concentración debía ser baja y ya había disfunción ok pues yo no tengo más preguntas ¿alguna otra pregunta? gracias por su comparecencia doctor y su preocupación a la orden siempre muy bien continuando con los trabajos de la comisión el doctor José Vargas Bidot por iniciativa comunitaria doctor cuando usted esté listo nosotros también gracias y bienvenido gracias gracias dale espérate bueno mi nombre es José Vargas Bidot soy el director ejecutivo de iniciativa comunitaria y también vengo en representación de la de la de COPREVI que es la comisión para la prevención de violencia y pues tengo especial atención a a este proyecto este y por eso y por eso pues les agradezco la oportunidad de expresarme sin embargo quisiera aun cuando sometí unos puntos que no llegan a ser necesariamente una presentación porque mi idea del proyecto la reacción mía guarda relación con el tamaño del proyecto o sea que yo lo veo muy sencillo muy simple muy fácil de entender y así es que estoy reaccionando si quiero este hacer mención de algunos puntos que no están escritos ahí pero que quisiera presentarlos para que se ilustre un poco mejor el tema ¿verdad? este yo yo creo que es bien importante considerar que seamos o sea yo no estoy con lo que voy a decir por favor que no se entienda como que estoy entrando en una en un insulto a alguien pero yo creo que es bien importante cuando se dilucidan elementos de esta naturaleza en un país que realmente seamos conscientes de la trascendencia de nuestras palabras y la capacidad que tienen las mismas de formular políticas y formular opinión pública y estemos totalmente conscientes de que los seres humanos nos equivocamos o no lo podemos hacer con una gran honestidad pero al fin y al cabo lo que planteamos puede volver volverse en contra de nosotros y de nosotras yo tengo el informe y las conclusiones finales del plan de Portugal lo tengo aquí que es reciente y contradicen totalmente lo que he escuchado yo no sé dónde a veces se sacan informaciones pero si quisiéramos hay una un planteamiento ¿verdad? este de esa conclusión que yo creo que tiende a dar luz a muchísimas cosas que se hablan a mí no me gustaría que la discusión sobre digo tampoco es que yo soy caprichoso para desear lo que me dé la gana pero a mí no me gustaría que la discusión sobre un asunto tan serio como este se volviera una cruzada de fanatismo ¿no? entonces es cierto como dice el senador en su planteamiento Pereira que llevamos aquí 40 años repitiéndonos una y otra vez lo mismo y haciendo lo mismo y diciéndonos las mismas letanías y recitándonos las mismas poesías y al fin y al cabo soy yo y los proyectos como los que nosotros sostenemos en las comunidades los que los que representamos el guante el amortiguador de los disparates del resto de la sociedad porque una cosa puede funcionar perfectamente bien en la academia todas las cosas pueden funcionar perfectamente bien en abstract y en presentaciones de hotel en hotel pero a la hora de la verdad nosotros vemos a miles de personas en las calles que sufren la exclusión social y que el abandono la inmovilización y que son el resultado no secundario al uso de drogas secundario a nuestra poca capacidad de sensibilidad social a la capacidad que hemos desarrollado para provocar una indefensión social provocar una impotencia social provocar una desesperanza prendida miles de las personas que nosotros vemos en las calles las vemos como no como producto del uso de alguna sustancia a veces las sustancias y lo tengo que decir con mucha responsabilidad han sido beneficiosas porque esa persona para soportar la hostilidad social y aislamiento social que viven resulta ser que los profesionales con todo y sus preparaciones no son tan solidarios como lo es muchas veces la calle para la gente que han sido depositados allí injustamente aquí debemos de hablar un poco y me perdona el senador ¿verdad? digo esto lo hago como una introducción a mi presentación debemos de hablar de equidad y yo pienso que esta medida me parece a mí que habla más de equidad que de ciencia de humanización de una visión legal que de ciencia hay momentos en donde tenemos que empezar a escuchar más el corazón y me parece que esta medida para mí al saque le digo que es adecuada y la apoyo precisamente porque ya veo el resultado horrible que se da en nuestras calles que están llenas de personas a quienes se les cerró las puertas sencillamente porque un día utilizaron una sustancia que ha sido demonizada y no usaron la que ha sido divinizada así que al que bebe le dan una multa y al que fuma pues lo meten en una cárcel por años y con todos los efectos secundarios que eso sí puede tener y repercusiones que eso sí puede tener en la vida de una persona así que me parece también que es importante que quizás en otras piezas legislativas hablemos de un poco más de la ciencia la neurociencia y todas estas cosas pero aquí de lo que estamos hablando fundamentalmente es cuántas personas nosotros queremos ver cuánta gente cada uno de nosotros y de nosotras está dispuesta a ver muriendo en una calle a tiros cuántas personas nosotros queremos ver hasta dónde debe de llegar la sangre cuál es la medida cuál es dónde está hasta qué sitio en los tobillos o en las rodillas debe de llegar la sangre de nuestros jóvenes que si hablamos de porcentaje el 70% de las personas que mueren en las balaceras que se dan por controles de puntos sobre todo los de marihuana como está planteado el ordenamiento legal en Puerto Rico hoy son jóvenes de 10 a 26 años de 10 a 26 años de los 1.600 y pico de puntos de drogas que hay en Puerto Rico 90% son administrados son corridos por jóvenes y por niños y nosotros yo no sé hasta dónde nos da la conciencia para no hacer una medida que rompa con un paradigma derrotado con una acción fracasada que hasta este momento lo que ha traído a nuestra sociedad es dolor angustia tristeza incertidumbre y que ha hecho de la inseguridad un producto de venta así que yo creo que es bien importante que consideremos eso yo puedo diferir en 200 cosas con el senador Pereira creo que a la pieza hay que hacerle algunas enmiendas importantes y las menciono en mi ponencia y las voy a decir pero me parece también mucho más importante que sepamos que fuera de una gran oficina y de sitios muy acomodados y sitios muy muy bonitos en donde no se acepta la mayoría de las personas que están en las calles hay un todo un Puerto Rico toda una sociedad que se constituye por la razón y por la función del dolor en una comunidad que sufre permanentemente la espera de que se cambie el sistema y no se cambia porque seguimos haciendo exactamente lo mismo así que en la conclusión que lo puedo dejar para la comisión del programa de Portugal reciente está aquí al revés dice diferente dice que de hecho la disminución del consumo entre grupos etarios del más alto riesgo de 15 a 19 años es evidente después del programa de descriminalización de Portugal esto es un hecho nosotros trajimos aquí al doctor Robert Hamming que también es quien dirige una de las asociaciones más importantes de psiquiatría de Suiza lo trajimos a Puerto Rico para que hablara y desde el 1984 hasta este momento la criminalidad asociada al tráfico de drogas en Suiza ha disminuido en un 72% constante esos son datos que nadie puede debatir a menos que uno se meta en un asunto de fanatismo o de alguna agenda que yo no entiendo así mismo se han manifestado las personas de las Naciones Unidas se han manifestado comités importantes que han tenido en sus manos la posibilidad de mirar el problema desde un escenario mucho más amplio y han visto la necesidad y han convertido esa necesidad en acciones concretas ya vemos el caso de Uruguay ya vemos el caso de otros lugares en Centro y Sudamérica en donde las políticas han sido han ido moviéndose hacia la tolerancia ya no nos cabe más una persona en la cárcel nuestras cárceles tienen una pequeña un pequeño una pequeña trampa para los amigos y las amigas que no lo saben y es que una vez que uno entra una vez es posible que repita seis veces y yo creo que es bien importante que nosotros consideremos que la cárcel jamás ha sido un disuasivo ni será un tratamiento para un asunto que tiene que ver con decisión propia la pieza que presenta el senador no me parece que es una pieza que reta algo más que no sea la humanización la rehumanización de lo que es el tratamiento hacia una persona que en algún momento se le consigue en su posesión menos de una onza de marihuana y no tiene más ninguna otra otra connotación pero sí tiene una gran trascendencia una gran trascendencia y por eso la apoyo porque la mayoría de la gente que nosotros vemos en las calles que no son los que y les quiero decir con mucha responsabilidad a todos los a todos senadores y senadoras que la realidad es que la gente que vive en las calles que se estima en más de 20 y pico de mil cerca de 24 mil personas la mayoría de ellas han perdido fe en el sistema han perdido fe en la han perdido confianza así que hay varias cosas que además voy a incluir yo creo que la gente debe de definir qué es daño hacia dónde se va moviendo el asunto del daño qué es lo que qué es lo que si es que estamos hablando de una de algo muy retórico verdad pero sin embargo quiero quiero ir dirigirme a esto este la guerra contra las drogas es una guerra contra la ciudadanía la ausencia de un análisis del impacto de decisiones políticas en la cotidianidad del individuo nos deja sin las métricas correctas que nos permitirían evaluar los fenómenos sociales que nos producen dolor y desánimo desde una perspectiva diferente la verdad es que hemos estado repitiendo a perpetuidad los mismos errores que nos han herido y destinado a celebrar o a llorar el fracaso los puntos de venta y distribución de marihuana son económicos económicamente prolíferos increíblemente competitivos y muy atractivos sobre todo en una economía permanentemente deprimida como la nuestra y aquí yo quiero detenerme porque esto es un elemento importante a tomar cuando se haya una decisión sobre esta pieza legislativa la forma en que está articulada la ley es una promoción directa a que esa clandestinidad siga creciendo y es una promoción directa que haya y que esa clandestinidad corra con absoluto descontrol la violencia del narco está más orientada a defender y atacar para mantener los puntos que aseguran mayor rentabilidad económica y es por esto que podemos inferir que la guerra intestina que existe entre los integrantes de este mundo se autoalimenta de la clandestinidad impuesta por la prohibición la ausencia total de controles del estado y la diversidad y amplitud de la clientela a veces la gente no entiende lo que es un punto de droga y quiere definirlo desde el salón de clase o desde la universidad pero cuando uno entra a ese mundo se da cuenta que hay una diferencia inmensa entre un punto de marihuana y un punto de heroína o de speedball los puntos de marihuana son puntos muy discretos son puntos muy sofisticados la mayoría de ellos y precisamente porque atienden una diversidad inmensa y es bien importante que lo tomemos en cuenta por otro lado considerando que nuestro sistema de corrección mantiene una residiva de 6 por 1 es importante subrayar que las personas que son arrestadas por la posesión de cantidades relativamente pequeñas de esta sustancia irán a las cárceles los jóvenes perderán sus becas de hecho en Estados Unidos hasta el 2011 más de 200 mil estudiantes habían perdido sus becas PEL sencillamente por haberlos encontrado con un positivo a marihuana que yo difiero muchísimo del médico que estaba aquí ¿verdad? una cosa es que una prueba esté una sustancia mantenga sus metabolitos en circulación para ser encontrado en un positivo en una prueba de laboratorio y otra cosa es que esté ejerciendo esos metabolitos el efecto de la droga son dos cosas totalmente diferentes así que es bien importante considerarlo relativamente a las cárceles los jóvenes perderán sus becas sus expedientes serán alterados negativamente y además tendrán la probabilidad de volver a la cárcel a consumir el limitado recurso fiscal en una actividad absolutamente improductiva ya 25 países han legalizado la marihuana 15 estados de la nación americana han despenalizado el uso de marihuana mientras que 32 estados han impuesto alguna disposición para tolerar su uso dos estados Washington y Colorado han legalizado el uso de marihuana hasta llevarlo a la misma condición del alcohol a mí me parece que si nosotros utilizamos como referencia siempre a los Estados Unidos y utilizamos a otras naciones entonces de momento aquí aparecemos que somos lo mejor de la bolita del mundo y todo el mundo está en un error y como siempre llegamos tarde a la fiesta cuando hemos visto la cantidad de jóvenes morir en las calles entonces que queremos comprar el candado después que nos roban considerando que tal y como lo expongo en la introducción la violencia y corrupción del narcotráfico no derivan de la naturaleza de la droga sino de la prohibición es importante señalar que disminuido este incentivo de clandestinidad que tenemos al día de hoy la repercusión en la disminución de la violencia relacionada al tráfico será un hecho constatable y así ha sido en todos los lugares en donde se ha logrado las alegaciones de daños primarios como cáncer y problemas del cerebro etcétera es hasta menor que los que se provocan con el uso de acetaminofén y otros fármacos de hecho el año pasado en los Estados Unidos murieron 90.000 personas intoxicadas con acetaminofén que lo venden en donde quiera y yo no he visto una vista pública aquí en donde se esté regulando el uso de esa pastilla sin embargo los daños secundarios que son los que se generan no de la propia sustancia sino de los controles prohibicionistas ejemplo en unos clandestinos en el ejemplo de unos que son clandestinos en el rol ahí como el de la jeringuilla por ejemplo nosotros fuimos los pioneros del intercambio de jeringuilla en Puerto Rico y recuerdo estas vistas exactamente los mismos argumentos hace 12 o 13 años atrás las personas decían que la proliferación del intercambio de jeringuilla iba a estimular a las personas a que se metieran drogas en las venas que las personas con la mera visión de la jeringuilla iban a ser provocados para que utilizaran drogas fuertes sin embargo no hemos visto como la pérdida de miles de empleos los despidos masivos y todas estas cosas de planes políticos sin contingencia alguna no se le aplican las mismas consideraciones que se le aplica a un plan salubrista ha sido todo lo contrario 26 más de 26% de las personas que utilizan el modelo de reducción de daño han logrado zafarse del contagio de VIH y de hepatitis C y hepatitis B así que es bien importante el uso clandestino de jeringuilla versus su relación con VIH son inmensamente impactantes en la salud pública aunque la pieza presentada no implica la legalización per se de una sustancia que eso es lo que yo estoy viendo que hay como una confusión este paso habrá de desinflar la enorme cápsula de presión que se traduce usualmente en violencia callejera disminuirá la densidad poblacional de las cárceles y no en detrimento de la sociedad pues no habrán de llegar ahí personas que no exhiben ningún uso problemático de drogas o personas que no tienen no tienen actividad delictiva que no sea fumarse un porro si en algún momento llegáramos a considerar la legalización de la oferta y la producción entonces podríamos dar por hecho la eliminación del narcotráfico porque no hay nada que traficar eso es un asunto ya hasta retórico ¿no? este la relación entre uso de marihuana y su entrada a otras drogas más fuertes es una que no se implica en ningún estudio serio sino como una relación causal o sea no hay un efecto directo de marihuana para llevar mágicamente a la persona al uso de drogas más fuertes de hecho el informe de drogas del 2011 de la ONU expone que entre 125 a 200 millones de personas han consumido cannabis pero solo 12 o 20 millones han consumido algún opeáceo esto quiere decir que hay 10 veces más personas que han consumido cannabis que opiáceo ¿cómo puede uno seriamente afirmar que la adicción a las drogas suaves como es el cannabis produce conduce inexorablemente a las drogas duras como la heroína y si por casualidad o fe porque aquí hay un elemento casi religioso creemos que haciendo lo mismo obtendremos resultados diferentes veamos como referente histórico a los años de la prohibición del alcohol todos sabemos por lectura o por medios documentados que esa guerra fue muy similar a lo que hoy es la guerra contra el narcotráfico pero en este caso me voy a referir a los datos positivos es decir despenalizar un asunto como el de la marihuana no implica un estímulo a su uso esto lo podemos corroborar con las cientos y miles de personas que reciben servicios de iniciativa comunitaria y ahí puedo parar porque si me voy a referir a la gente directamente que recibe nuestro servicio en la tabulación de nuestros expedientes resulta que las personas si empiezan por alcohol y no por marihuana y que hace más de 6 o 7 años vemos una tendencia a las personas empezar con drogas fuertes en vez de utilizar alguna droga transicional y eso es bien importante porque no me estoy refiriendo a un librito que alguien publicó sino a lo que hemos podido experimentar en nuestras propias clínicas además se han hecho comparaciones históricas entre los esfuerzos de los años 20 y 30 de los Estados Unidos por controlar los abusos del alcohol y las estrategias desplegadas en esos mismos años por otros países como Australia y buena parte de Europa igualmente todos los estudios han demostrado que Holanda que tiene penalizado de facto el consumo de marihuana y en donde es legal para un adulto adquirirla en sitios específicos los llamados coffee shops tienen tasas de menos de consumo de consumo menores que Estados Unidos un estudio publicado en el 2006 por Douglas McVeigh en el libro Drogas y Sociedad Drogas and Society muestra que en el 2001 en Estados Unidos el 37% de las personas mayores de 12 años habían consumido marihuana mientras que en Holanda esa cifra era de 17% y finalmente el caso portugués muestra lo mismo este país despenalizó el consumo de las drogas en el 2001 y varios estudios como el de Glenn Grenwall en el 2009 para el Cato Institute muestran que en ese país en las poblaciones jóvenes de mayor riesgo presentan tasas de consumo menores a las que tenían cuando despenalizaba cuando penalizaba el consumo y menores que países europeos que penalizan el consumo es importante señalar que la ilegalidad actual de la marihuana es un permiso de facto al enriquecimiento del narcotraficante sin ningún beneficio al Estado o a la ciudadanía además el producto por ser el producto de condiciones de clandestinidad usualmente genéticamente alterado adulterado por insecticidas y productos tóxicos que si tienen el potencial de producir daños importantes a la salud de hecho se habla que la prohibición ha alterado los porcentajes de THC hasta un 40% cuando en los lugares en donde se ha cultivado legalmente estos porcentajes son regulados por el Estado y pudieran estar en un 4.9 a un 10% dependiendo si la marihuana es usada con propósitos médicos yo traigo toda esta información gente porque de verdad me gustaría que pensáramos no en pajaritos preñados volando en reversa yo creo que aquí hay de verdad aquí hay datos que son absolutamente corroborables yo no estoy aquí diciendo los estudios dicen estoy diciendo cual estudio dice y podemos referirnos al mismo es bien importante tomar en consideración esto y pudiéramos estar en ese 4.9 dependiendo de la marihuana de hecho si nosotros tomamos como referencia el marinol que se vende en las farmacias el THC del marinol es del 100% así que es bien importante también considerar eso aprobar el proyecto que presenta el Senador Miguel Pereira es un acto de sabio humanismo obviamente a este proyecto le faltan elementos importantísimos por ser totalmente salubrista y entre ellos puedo señalar uno y aquí es donde yo creo que se debe modificar primero la ausencia de un medio de adquisición distribución regulación de estas actividades que impida que el punto de droga se fortalezca aún más considerando que la imposición de regulaciones permisos y otros procesos burocráticos implicarán el cobro de aranceles e impuestos de este mismo presupuesto anticipado se pudiera desarrollar una nueva instancia gubernamental reguladora de este proceso y concentrada exclusivamente en el mismo en Uruguay se creó el IRCA siglas que corresponden al instituto de regulación y control de cannabis que asumió la plantación el cultivo y la cosecha asimismo la industrialización y expendio del cannabis en Estados Unidos se estima oigan bien que la economía generada un estimado de aranceles pudiera producir cerca de 47 puntos billones de dólares anuales eso se lo están ganando los tipos del punto segundo otro elemento que debe de considerarse es la forma de presentar el potencial producto el proyecto solo habla de posesión de una onza pero en qué forma me pregunto yo es un asunto tan serio como este no deben de existir ambigüedades por donde el asunto tome otros giros la marihuana se puede consumir en jarabe en gotas en aceite en extractos y en preparaciones tópicas y eso es bien importante considerarlo tercero definir la relación de mercado con los más de 4 mil productores legales de marihuana en los Estados Unidos que ya están certificados y su forma de hacer negocios entre estados y territorios o sea que eso es importante considerarlo y cuarto poder considerar como se hace en España y otros lugares la tolerancia a que como alternativa al punto las personas previo a certificarse para tener acceso a un banco de semillas controlado por la oficialidad pudieran cosechar una cantidad mínima de plantas proporcionar a lo que es un uso personal concluyo afirmando que sería para mí un logro el que Puerto Rico sea un país libre totalmente de drogas pero esa no es la realidad y no hay ni mínimas probabilidades de que se logre en este estado ideal de hecho no hay ninguno así no hay ningún país así nos toca pues ser sabios y prudentes y manejar las circunstancias a nuestro favor y no en nuestra contra la guerra contra las drogas no tiene ni un solo elemento beneficioso para la ciudadanía y si para una industria militar que se nutre de la inseguridad la incertidumbre y el dolor ya es tiempo de hacer cambios estructurales por lo que felicito al senador Pereira y a los legisladores que con mucha valentía han elevado este oscuro asunto a un plano de prioridad muchos jóvenes necesitamos ver necesitan ver cuántos jóvenes necesitamos ver en la morgue para que se active nuestra conciencia de salud y solidaridad no sé pero les aseguro que si el fin es consolidar el estado de violencia hasta convertirnos en un vergonzoso narcoestado haciendo lo mismo vamos por buen camino una vida dedicada a servicio de otros requiere admiración pero vamos a calmarnos un poco que hay mucho camino por andar no traje a nadie sabe aquí yo pienso no no mi observación es completamente sincera doctor yo en verdad una vida en servicio de otro es una cosa admirable el senado el presidente del senado usted tiene alguna observación o pregunta primero quiero darle las gracias porque yo creo que ese testimonio más que una ponencia un testimonio que usted nos da esta mañana es precisamente el debate que Puerto Rico tiene que tener en este momento es el el lenguaje el idioma la conversación que Puerto Rico tiene que tener es precisamente entender que esto no se trata de demonizar a nadie ni de un lado ni de otro esto es lo que se trata de entender una realidad que en teoría puede sonar muy bonita en los libros diciendo todo lo que sea malo para el cuerpo está prohibido y todo lo que sea bueno no está prohibido pero en la práctica así no es que funciona y como así no es que funciona entonces tenemos que atender cómo vamos a lograr